hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones muchas gracias por estar por acá si son nuevos lo invito a que se suscriban es totalmente gratis y si ya están suscritos igualmente muchas gracias por regresar por aquí miren me fui a la farmacia de wild greens porque tenía este cupón personalizado que lo dieron a ciertas cuentas no todas las cuentas lo tienen el cupón viene siendo para los productos l'oréal es el cupón de 12 dólares en la compra de dos estos productos a los que yo estoy agarrando son éstas los de colágeno valen 1399 en la tienda están comprando una segunda mitad de precio entonces una me la cobraron a 1399 y la segunda a 699 entre las dos se me hace un total de 20 dólares con 98 centavos hago nuevamente la matemática aquí para que vean 13 en 99 más 699 del segundo producto son 20 en 98 y está bien llegar a 20 porque supuestamente hay una promoción marcado en la tienda de gastar 20 y te van a dar 5 dólares en un resto de word pero pues no se está imprimiendo no sé por qué razón chicas pero a mí no se me estuvo imprimiendo mire que algunas chicas si se le había imprimido y a otras no entonces yo voy a intentarlo vamos a ver qué pasa conmigo pero desde ahorita les digo a mí no se me estuvo imprimiendo pero lo que pasa que también esos productos ahorita están dentro de la misma promoción del spain 25 o gasta 25 en productos de belleza y lo están regresando 7 mil en puntos que equivale a 7 dólares entonces ahí solamente eran 20 98 y lo que dice que agarré nuevamente las pastas estas colgates sensitive como saben está la promoción de comprar dos productos y lo están regresando una catalina manufacturera de 6 dólares ahorita se las muestro creo que por acá la tengo si aquí está estás en la catalina de 6 dólares que se le va a imprimir así que 9 98 tenemos un cupón digital de 4 tú pagas 5 98 te regresan 6 te quedan gratis pero como les digo hice la combinación de estos dos productos junto con las dos loréal ok con los dos de estos y los dos de estos aquí se me hacía un total 30 96 ok 30 96 vamos a descontar el cupón de 12 dólares para los dos productos loréal y el cupón de 4 dólares para las dos pastas vamos a pagar la cantidad de 14 96 lo que pasó aquí que me estuvieron dando a 14 dólares en puntos 7 dólares por gastar 25 y también el stem booster que yo tenía de la semana pasada era de gastar 25 y me daban 7 entonces ese también se estuvo pues digamos que aplicando porque ya el otro que me dieron durante esta semana que estábamos que era para esta semana es el de gastar 50 y me dan 10 entonces como que ahorita el sistema de wildness está como medio no se me dio loquito diría yo ok porque miren por ahí les voy a estar dejando los puntos que me dieron este recibo son 14 dólares en puntos y se me imprimió la catalina de 6 dólares igualmente ya contacto el servicio al cliente y pues ellos me dicen que pues me dieron doble lo de spain 25 y me daban 7 entonces a ellos tampoco no les aparece la promoción de gastar 20 les dan 5 dice que a ellos no les aparece en el sistema entonces pues si hay que contactar al servicio al cliente pero igualmente si ellos te dicen que no les aparece pues ni modo que insistir tanto verdad voy a estar contratando al servicio de las catalinas a ver qué me responden ellos si es que ellos me llegan a mandar la catalina este pues ya les dejo yo saber ok pero como les digo algunas chicas se le han imprimido algo otras no básicamente yo aquí lo que invertí en esta compra fueron si fueron 14 96 lo que invertí en esta compra rolé dos catalinas una de seis que ya tenía de la compra anteriores por los colgates siguen rolando es catalinas manufactureras y también estuve dando una de 4 dólares ok que me habían dado por los productos crues y pagué pues 4 96 y ahí estuve rolando 5 dólares en puntos porque yo ya había cubierto con cupones manufactureros y con catalinas manufacturera ya había cubierto lo del spain 25 que entonces podía arrolar 4 dólares en puntos creo que fueron 5 si fueron 5 los que estuve rolando 12 dólares de cupón para la tono real el cupón de 4 para las dos colgates ahí eran 16 y la mi catalina de 4 ahí eran 20 más la otra catalina de 6 eran 26 entonces ya yo ya había cubierto ahí el spain booster que ahorita les voy a estar mostrando mi recibo de esta compra ahí está el precio de los productos lo real ahí está y también están los precios de las dos colgates ahí están en dos catalinas una de cuatro y una de seis manufactureras se aplicaron a los dos cupones que les decía y ustedes hacen una matemática sumando los dos cupones y las dos catalinas manufacturera tenemos 26 dólares eso quiere decir que estamos cubriendo lo del spain 25 y los dan 7 ok entonces ya podía arrolar a puntos estoy utilizando 5 dólares en puntos en esta compra ok y recuerden que la oferta de l'oréal dice gasta 20 y los dan 5 entonces eso no tiene nada que ver que pues no se imprimiera simplemente pues pues no se está imprimiendo chicas más aparte para los productos no real yo había clickeado mi reembolso de y bota de 2 dólares y bota me estuvo regresando 4 dólares por ahí está el reembolso así que esta compra al final de todo me queda con ganancia de 10 dólares estoy agarrando la oferta de los cepillos es comprar dos productos y lo están dando una catalina manufacturera de 4 dólares pero yo estuve agarrando tres para poder utilizar mi cupón de 5 en la compra de tres que tenemos ayer a 9 dólares también estoy agarrando este febris lo vale 329 tenemos cupón digital de 230 y también estoy agarrando el febris spray así vale 329 también y estuvimos utilizando cupón digital de 2 dólares con 30 centavos entre los tres cepillos y los dos productos febris se me hacía un total de 15 dólares con 58 centavos ahí estamos perfectamente para la promoción de gasta 15 productos de png y se imprimiera la catalina de 5 dólares pero que creen pues tampoco se estuvo imprimiendo solamente se han imprimido la catalina de 4 dólares ok no tiene nada que ver con la máquina de papel ni nada de eso porque luego estuve haciendo otra transacción y ahí sí se me estuvo imprimiendo la catalina de el cliente ok esta compra también les deje saber servicio al cliente pero como ellos vieron que yo había redimido 2 dólares en puntos incluyendo los impuestos me dijeron que no podía recibir puntos y utilizó puntos aunque ustedes saben a ellos les parece como que me van a dar puntos pero en realidad es una catalina que se va a imprimir la oferta y se gasta 15 te dan una catalina y puedes utilizar puntos no tiene nada que ver pero voy a contactar servicios de las catalinas también por esta promoción la otra compra que estuve realizando fue nuevamente agarrando un jabón thai por 1299 tenemos cupón digital de 3 dólares y aquí estuve agregando un febris de estos este tiene el precio de 399 cupón digital de 2 dólares con 30 centavos ok déjenles hago las matemáticas rápido por esta compra van a ser 12 99 más 399 se lo hace un total de 16 98 vamos a descontar cupón de 3 dólares para el thai y cupón de 2 dólares con 30 centavos para el febris vamos a pagar 11 68 pero aquí sí se me estuvo imprimiendo la catalina del png miren ahí está mi catalina del png de 5 dólares entonces esa compra me quedaría por 668 vamos a sumar 668 más 1 98 de la otra compra y diríamos que los que haría por 866 pero igualmente me quedan gratis todos estos productos que les mostré porque por la ganancia de la primera compra que le mostré aunque les digo no sale perfecta la compra pero pues si te está generando ganancias ciertos productos pues podemos seguir componiendo algo otros productos que los interesen agarrar chicas aquí en esta tienda solamente estos productos estuve agarrando y va a ser otra promoción pero se me olvidaron unos cupones que tenía que imprimir entonces más adelante voy a estar haciendo esta compra ya había salido de esta tienda cuando mire que lo de la estaba en vivo y me conocía al en vivo ok y pues ya estaba terminando el en vivo así que mire que ya estaban compartiendo la oferta de los productos oral b o de los estos flos pero que creen dije yo me voy a ir a otra tienda para ver si es que hay algún problema con esta catalina del png si es para ciertos productos o qué pasa a él dejaron saber que estaban manteniendo a una catalina extra pero igualmente salen gratis miren creo que esto era lo que le habían compartido a ella esto lo hice en otra tienda les digo y dije yo será que también habrá algún problema con la catalina el png qué pasa vamos a ver voy a agarrar otro producto diferente estos están a cinco dólares cada uno si cinco dólares cada uno compra tres y lo están dando una catalina manufacturera de cinco dólares está muy bien porque es manufacturera ok aquí están no se van a hacer 15 menos cupón de 5 pagas 10 te regresan 5 por comprar los tres productos y si se me estuvo imprimiendo la catalina del png y los quedan totalmente gratis y miren lo que se anduvieron imprimiendo son los famosos pero que el otro día los ocupaba y no se me imprimían entonces primero pagué estos y cuando me dieron dos de estas chicas estuve agarrando otros dos que ellos también me interesaba agarrarlo porque son de doble paquete miren acá están también esto es la misma promoción y lo pague con la otra cuenta donde tenía mi otro cupón de cinco dólares valen también cinco por si usted le interesan estos que extraen doble pues también está muy bueno que 555 son 15 a descontamos cupón digital de 5 dólares paga 10 y aquí les digo para esta compra estuve rolando los 10 dólares de los primeros productos que agarré y se me volvieron a imprimir los otros 10 ok entonces solamente pagué pues impuestos aquí les voy a estar mostrando el recibo ahorita pero yo quería ver si pues si seguían arreglando sin ningún problema o algo así porque de las primeras compras que hice que les digo que pasó una cosa y luego pasó la otra me quedé como que que está pasando que está pasando con el sistema de guardia no sé entonces por eso yo digo que vamos a ver a ella le habían dicho que era glitch pero digo si no es glitch igualmente quiero ver qué pasa con la catalina del png y si o sea si rolaron sin ningún problema ahorita si les digo vamos a tener como cuidadito con sistema de guardia y también pues quise arreglarlas a ver si tenía algún problema a utilizarla y no pasaron sin ningún problema que miren como pagué por separado aquí están los dos pero en una compra se me imprimió un perdón idéntico de gasta 40 y me dan 9 ok dejen les muestro el recibo de estos productos y también de los demás productos porque fueron transacciones por separados todas este de que iba a ser el recibo de los oral b y de los febris min entre 29 3 29 9 dólares y ahí pues eran 15 58 que ahí están entonces pues si teníamos 15 dólares pero pues no se estuvo imprimiendo chicos y aquí había agarrado el thai y el otro febris por 399 está pues si se me estuvo imprimiendo en la catalina sin ningún problema y aquí también estuve redimiendo puntos ahorita les muestro aquí donde estuve redimiendo puntos y metí una catalina de 5 dólares se me aplicó el cupón de 3 para el thai y el cupón de 230 para el febris aquí en la parte de abajo están los 5 dólares que estuve redimiendo en esta compra y como les digo no tiene nada que ver con redimir puntos y recibir la catalina para los productos oral big light aquí solamente manté mi cupón como aquí tenía puntos estuve redimiendo 10 dólares en puntos y recibí mis primeras dos catalinas aquí está el segundo recibo chicas estos fueron los paquetitos de color verde que estuve pagando aquí ahí eran 15 menos cupón de 5 eran 10 y aquí fue donde estuve rolando las dos catalinas que me habían dado su total de 00 y me dieron las catalinas que ya les mostré igualmente chicas mi compra al final quedan pues totalmente gratis pero pues si hay veces que puedes sacar como más ganancia pero a veces como les digo si el sistema no se pone de acuerdo con la oferta que tiene marcadas pues ni cómo vamos a hacer de que se impriman a la fuerza verdad y pues si no solamente les pasa a ustedes también a nosotros les pasa todas somos cuponeras pasa de que hay promociones marcadas y también pasa de que no se te van a imprimir las catalinas y pues ahí sí que no podemos hacer nada si el sistema pues no está funcionando en ciertas formas pues ahí como le dio ese servicio al cliente a ustedes les ayuda está bien así que bueno hasta acá les dejo mi vídeo igualmente todas esas compritas me salieron como les digo vuelvo y repito gratis así que muchas gracias por pasar por acá suscríbanse si son nuevos y lo estamos mirando hasta un próximo vídeo adiós